Hola, hola. Estoy aquí para invitarlos a tres eventos que vamos a tener aquí en Get In Motion. El primer evento que tenemos es el último evento de julio, que es sobre Shopify. Y para los que no saben lo que es Shopify, es un sistema que les ayuda a cobrar cualquier servicio que tengan de su negocio. Ok, so, si ustedes están esperando para una clase de Shopify, esta es la clase que tienen que venir. Es este lunes, es aquí en las oficinas de Get In Motion y es de las 6 a las 8. De las 6 a las 8 se traen su computadora, por favor, y estén aquí en tiempo. Este es el último evento para julio. Para julio. Ok, y ahora entrando en agosto, entrando en agosto vamos a tener a dos coches, dos coches para su negocio también, obviamente, para que los equipen para tener un negocio extraordinario. Ok, el primer taller se llama Logra lo Extraordinario y vamos a tener aquí a Laura Temen. Laura Temen y va a ser en UCR, UCR Palm Desert Campus y va a ser de las 10 de la mañana, va a ser en la mañana, va a ser de las 10 de la mañana a las 12 y va a ser el 3 de agosto, que viene siendo un sábado, viene siendo un sábado. Y yo he escuchado muy buenos comentarios de Laura Temen, se los recomiendo mucho y yo voy a asistir a este evento porque no me lo puedo perder. Es una motivadora y es extraordinaria. Y nos va a dar todos esos secretos que ella tiene para nuestro negocio, para que tengamos un negocio extraordinario. El segundo taller va a ser, se llama Los 7 pilares de un negocio exitoso. Y va a estar con nosotros Laura Elena Martínez. Este taller va a ser aquí en las oficinas de Get In Motion y va a ser a las 6 de la tarde. Este va a ser en la tarde, el otro va a ser en la mañana, este va a ser en la tarde. Y va a ser el 15 de agosto. El 15 de agosto aquí vamos a estar esperándolos. Y igual, los van a capacitar para su negocio, para que tengan un negocio extraordinario. Y para registrarse, solamente nos tienen que mandar un mensaje, un mensaje de texto, nomás diciéndonos apúntanos para todos los talleres o para este o para el otro. Y nosotros los vamos a registrar. Y nos pueden mandar ese mensaje al 760-388-5716. ¿Ok? Y sí, los esperamos aquí. No se lo pierdan, los esperamos aquí. Y van a ser unos eventos que les van a ayudar mucho. Les van a ayudar mucho con su negocio. Entonces, aquí los esperamos. Que tengan un excelente día.